Ahora, vamos a ver el salto del Chinchano Tomasini en su tubular. Casi, casi se sale de la pista José Luis Tomasini. Buen salto, obviamente, a los espectadores gozando este rally. No se la pierdan la próxima para que vayan ustedes a Rally de Cañete y ver a estos autos saltando en acción. Parece los mil lagos de Finlandia. Luego el Chinchano realiza el segundo mejor tiempo de la carrera hasta este momento. 14 minutos, 54 segundos. El Chinchano José Luis Tomasini sigue ahí, a la casa de los punteros del rally. Ojo, que un tubular un día puede ganar una carrera aquí en la General. ¿Qué tal la entrada de José Luis Tomasini a esta curva? Sigue dando el espectáculo, el tubular del Chinchano y nos atrevemos a decir que tiene cosas para más. Por lo menos Ducumet, si lo habíamos visto por ahí, el ganador de los tubulares y en gran manejo en todo el rally fue José Luis Tomasini. Escuchemos qué le pareció a Tomasini la carrera. Bueno, excelente. Me ha gustado bastante la ruta, aunque hay zonas donde era demasiado rápida. Salimos nosotros a buscar la categoría. Nos parece que nos hemos metido segundos al final en la clasificación general. Hemos ido a nuestro ritmo, como siempre vamos en las carreras del cap. Y bueno, feliz por el resultado.